El 27 de septiembre del pasado año 2021, el Ayuntamiento de Novelda puso en marcha el servicio de cita previa de la Oficina Municipal de Atención a la Ciudadanía, con el propósito de mejorar el servicio y la atención a la ciudadanía. Durante estos doce meses hemos detectado que todavía una elevada cifra de ciudadanos vienen al Ayuntamiento a realizar sus gestiones sin haber solicitado la cita previa, lo que ha generado una serie de retrasos en la organización del servicio de atención a la ciudadanía y que es necesario solventar para mejorar esta atención. El motivo de esta rueda de prensa es el recordar a la ciudadanía que el servicio de cita previa se implantó con el objetivo de agilizar la atención a la ciudadanía para evitar colas y esperas a los vecinos y vecinas de Novelda. En definitiva, el querer prestarles una atención más efectiva y eficiente que permite a la ciudadanía saber a qué hora se les va a atender y cuánto tiempo necesitan para realizar su gestión. También veo que es muy importante recordar a los ciudadanos y ciudadanas de Novelda que tienen la opción de anular la cita si finalmente no van a asistir a ella. De este modo, se podrán beneficiar de estas citas otras personas. Esto también lo hemos detectado muchas veces y es una pena que no anulen la cita pudiéndose beneficiar a otras personas y hay días que realmente son de 10 a 12 personas las que no acuden a su cita previa y esto genera que otras personas no puedan beneficiarse de estas citas. También quiero recordar que solo se van a atender la cita previa salvo en casos de urgencia siempre justificada y que, por supuesto, primero prevalecen las personas que tienen la cita concertada. Además, concertar una cita previa no es nada complicado. Se puede realizar de tres formas, entrando en la página web del ayuntamiento novelda.es y accediendo al banner de la portada del portal del ayuntamiento. Se puede solicitar el día, la hora y la gestión que se va a realizar. Se puede realizar desde cualquier dispositivo, tanto tablet como móvil como ordenador. Y también para aquellos que no saben utilizar estos dispositivos, pues a los números de teléfono 965 60 26 90 y 965 69 10 10. Y esto se puede hacer también de manera presencial. También puede venir al ayuntamiento de manera presencial a solicitar esta cita. Este recordatorio, en cuanto a la cita previa, es simplemente para intentar mejorar todavía más el servicio. Porque hay personas que vienen sin cita y han ocasionado malos gestos. Y no queremos que esto suceda en el ayuntamiento de Novelda. Porque aquí estamos para servir a las personas, pero las personas también tienen que entender que cuando se organiza un servicio, pues hay que atenderles de manera organizativa. Y por ese motivo es importante siempre coger una cita previa. Gracias. 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 Gracias.